la entrevista con Ramsés Yunes. Raúl Tobar viene de el Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, le agradezco muchísimo que esté con nosotros, desde la subdirección, le mando un abrazo a Lopita Barrientos, y es que hay un evento importante que usted tiene que saber, conocer, y asistir, porque viene un artistazo de Alemania, pero ahorita nos va a platicar Raúl Tobar, a ver, Festival Veracruz, escena contemporánea. Es correcto, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y efectivamente queremos difundir este Festival Veracruz, escena contemporánea, que se realiza del 8 al 14 de noviembre, aquí en la ciudad de Jalapa, teniendo como sede el Teatro del Estado, y también un evento en el Paseo de los Lagos. Es una cartelera muy interesante, tiene grupos muy fuertes, muy… La idea del festival es tener una cartelera con agrupaciones que nos presenten el trabajo que están desarrollando, pero desde una óptica actual, desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista, digamos, con un trasfondo de investigación, con un trasfondo fuerte de desarrollo escénico, y en ese sentido tenemos agrupaciones muy interesantes. Iniciamos con Lutz Forster, que es un bailarín alemán detalle internacional, él va a iniciar efectivamente el día de mañana a las ocho y media en el Teatro del Estado, Lutz Forster, perdón, Portrait of a Dancer, que es una recopilación de toda su experiencia o mucha de su experiencia que ha tenido en los diversos escenarios y su trabajo con Pina Bausch. Entonces, es muy interesante, con esto iniciamos, pero tenemos otras propuestas, está Otli, por ejemplo, con la paradoja del gato, con la obra Otli, tenemos al grupo 4x9 Teatro, con travesías, tenemos obra de Martín Zapata, que es muy conocido aquí en Jalapa, con el dolor debajo del sombrero, sí, sí, va a estar con esta propuesta, que además la llevó al Cervantino. Tenemos el teatro de gente joven, La Colmena, con Metzeri Mandujano, arte escénico, tenemos música, tenemos también a Subranir Sarkar, que viene de la India, es un concierto de música del norte de ese país, y también tenemos a Tembembe Ensamble Continuo, que hace una fusión de Son Jarocho, con música antigua, y este, sí, viene Eloy, eso es el día, el día 9, Tembembe, viene Eloy Cruz, que es uno de los músicos que ha investigado mucho sobre la guitarra barroca, y tiene un trabajo muy interesante, muy interesante sobre el son jarocho tradicional, y músicas de Latinoamérica. Entonces, se conforma, tenemos también a Adriana Duch, por ejemplo, que también es una actriz consolidada aquí en Jalapa, tenemos una propuesta de Carlos Talancón, La Cría, tenemos el bodegón de las cebollas, también una propuesta jalapeña de Pati Estrada, que también es otro formato de ver el teatro, y cerramos con la compañía de danza Antares, del norte del país, Las Buenas Maneras, Antares es un referente de la danza contemporánea a nivel nacional, entonces, iniciamos fuertemente con Luz Forster, y cerramos de la misma manera con Antares, a grandes rasgos, ese es el programa que tenemos en Veracruz, Escena Contemporánea. Pero entonces, ¿empieza el viernes y termina? El día 14, tenemos una semana completa de actividades, sí, de forma ininterrumpida, en el Teatro del Estado, y un evento, el de la colmena, en el Paseo de los Lagos. La información, ¿la colmena es un montaje que se pretende llevar a cualquier lugar, se puede realizar en una calle, en una banqueta, en un espacio público, y se incorpora una serie de proyecciones y de videoclips, y todo se desarrolla en una combi? Ese es el escenario. Una combi, efectivamente. Así que, ¿la de cuadro y cuándo? Algo, bueno, algo así, pero este, en este caso, Metsari Mandugano, que es la directora, ha tenido. O como la de la película de las paradas continuas. Ah, bueno, también, pero. No, pero es otra cosa, no, 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 ese tipo de espectáculo. No, 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 es otro tipo de. Sí, 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 qué bueno. Pero estas son las propuestas, esa es la intención de este festival, que podamos ver lo que se está realizando, lo que los jóvenes creadores y los creadores con mucha trayectoria están realizando en el plano escénico nacional e internacional también. Pues vale la pena, entonces, empiezas con el padrinazo, ¿no? Claro, Lutz Forster es, es un evento. ¿Y cómo le hicieron? Bueno, yo sé que tiene muy buenos nexos con el gobierno de estar con la Universidad Veracruzana también, ¿no? Él estuvo trabajando hace diez años aquí en la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, y este, incluso comentó en la rueda de prensa Lutz Forster, que estuvo con nosotros, que el trabajo que presenta en esta ocasión, que es este Portrait of a Dancer, lo empezó a trabajar aquí en Jalapa, en su estancia. Entonces, bueno, es una historia curiosa porque le dijeron, bueno, es que tienes que regresar a presentarlo aquí, y regresó diez años después, y una vez que este espectáculo recorrió además foros internacionales en muchos países de Europa, bueno, viene, viene aquí a Jalapa y se presenta en el Teatro del Estado. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Entonces, del 8 al... Del 8 al 14, entrada libre, ningún evento tiene costo, la mayoría de eventos en el Teatro del Estado, en general ingresó la llave, la programación completa está en nuestras redes, página de Facebook, Veracruz Escena Contemporánea, y en las páginas del Instituto Veracruzano de la Cultura. Gracias, Raúl Tobar, de Delevec, una pausa y regresamos dos veinte. Regresamos dos veinte.